La Divincri de Bellavista, Callao, capturó a la integrante de la pandilla criminal Los Maras Salvatruchas X3. Esta intervención se realizó el 27 de mayo a las 10 de la noche por el personal de la Divincri. En esta intervención se capturó a Candy del Pilar Díaz Montenegro, de 19 años, alias Machona Candy, integrante de esta pandilla criminal Los Maras Salvatruchas X3. La intervención se realizó en la Manzana G del Lote 9 de la Cooperativa 7 de agosto en el Callao. A ella se le encontró con la posesión de contenidos de marihuana y también 10 envoltorios conteniendo pasta básica de cocaína. De esta manera se le intervino a la líder de esta pandilla criminal Los Maras Salvatruchas X3 de la Zona de las Fresas, una organización delictiva que se dedicaba en su mayoría a la comercialización de drogas, además de extorsión, cobro de cupos y de homicidios. De esta manera, según la información dada por la Divincri de Bellavista, Callao, con esta captura se ha logrado desarticular a esta pandilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.